Y soy Alex Escalera, claro que sí, en la sección La Entrevista, donde aquí desfilan nuestros invitados y en la mayoría de los casos, los talentos, los exponentes urbanos, quienes están buscando su espacio, su sonido. Y en esta ocasión tengo un artista, un jonseador, un joven que desde hace un tiempo me había tocado las puertas. Lo he visto trabajando, lo he visto afanándose por lograr lo que todo artista quiere, ser reconocido. Sandy Flo, ¿cómo estás hermano? Estamos bien, gracias a papá Dios. Primeramente, gracias a Dios y segundo a usted por permitirme y darme otra oportunidad. Perfecto. Sandy, ¿de dónde tú eres? Yo, yo soy de Barrio México. De Barrio México. Te hago la pregunta porque te he visto siempre cerca de artistas de esa área, te he visto siempre en movimiento con algunos colegas y por ende uno casi siempre relaciona a la persona en el sitio y con el tipo de gente que ves. Claro, yo ahora mismo no vivo en Barrio México, pero prácticamente yo soy de ahí. Perfecto. Yo nací, me crié ahí y ese es mi blog. ¿Qué tiempo tú tienes en la música? En verdad, en verdad, yo te voy a decir la verdad, yo tengo que trabajar en música profesionalmente. Sí, sí, ¿qué tiempo tienes? Digamos que cuatro años, tres, pero a mí me gusta la música de que yo tengo su razón. Perfecto, pero trabajándola con concepto profesional cuatro años. Más o menos. ¿Qué tú has hecho en cuatro años de trabajo? Se han hecho un par de vainitas. Por ejemplo, dímela aquí, ennúmérame todos los logros que tú has tenido en cuatro años de trabajo. Oh, yo he hecho un par de videos que se me han ido viral. Bien. ¿Tienes videos, pero videos a nivel de YouTube o de Instagram? Los fristales. Oh, fristales, fristales. Yo empecé a ver, recuerda, le decía a los muchachos, oye, ¿qué han grabado? Yo empecé a ver, Danilo, ¿qué es esto que los otros? Oh, sí, sí, hiciste unos videos de carácter político. Y se me iba a mirar de todito. Eso es importante. Qué bien. Y ya trabajando profesionalmente, ¿cuántos videos tú tienes en tu plataforma de YouTube? Podemos decir, yo tengo, salgo en uno o doce mandamientos, tengo un disco por ahí con Pichardo, tengo uno con Entreguay. Esos son videos que yo puedo encontrar en YouTube. Videos que puedo encontrar en YouTube. Estoy promocionando el nuevo tema que sale en estos días, que se llama Takipan, que tenemos el video listo y de todo. Ese video, ¿cuándo lo lanzas? Cuando viene o viene esta semana. Interesante. Dime una cosa, en tu canal de YouTube, entonces, ¿este va a ser tu primer video oficial? Se puede, sí. O ya tú tienes otros en tu canal. En mi canal, no. Ok, este va a ser tu primer video, con el que tú vas a estrenar tu carrera a nivel personal. Porque una cosa, es que tú salgas en colaboración con otros colegas y ellos te inviten en esa música, tú saliste en el video de ellos. Ahora, ¿video tuyo este? Sí, se puede decir que sí, porque usted sabe que antes la vaina se le hacía demasiado difícil a uno para grabar un video y la vaina, quién sabe. No, 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 normal. La condición económica y más, si no se está trabajando, es un bobo. A ver, ¿qué género musical tú trabajas? Oh, yo hago otro tipo de género, menos salsa. No, pero en lo urbano, en lo urbano, ¿qué tú haces? Hago traje, hago reggaetón, hago dembow, hago rap, de todo. Ok, perfecto. Ponga, si estás enciendo bachata y la bachata que está sonando, olvídese que vamos a hacer bachata. Bueno, tú sabes que algunos géneros musicales demandan que tú tengas cualidades vocales. O sea, que cantes, que entones. Sí. Y no es lo mismo el rapero que rima a entonar y tú sabes subir las notas. Gracias, Dios me ha dado. No le voy a decir que caigo en tono, pero Dios me ha dado. Pero tú haces el intento. Hago el intento. ¿Quién te produce a ti? Ahora mismo me produce Kama. Kama. Sí. ¿Y con qué otros productores tú has trabajado? Yo he trabajado con Lothar, con Ray, he ido al estudio de Ray. Bien. Yo he ido casi a la mayoría de los estudios de aquí, de San Pedro, con Tremendo. Por si tú me dices eso, significa que tú tienes muchas canciones grabadas. Como cuántas canciones tiene Sandy Flow grabadas. No, no me digas UF, dame número. Es que alrededor de como de 20. Como 20 canciones. Más o menos. Bien. Entonces ahí te puedo creer de que tú hayas visitado los diferentes estudios porque uno va buscando los diferentes colores. Featuring. Yo sé que me mencionaste Henry White en colaboración con él. Creo que ese video lo hicieron en Barrio México, en unos callejones. Hiciste uno con Pichardo. Con Pichardo. ¿Cómo se llama ese video? Me salieron cuerdos. Ok. ¿Ese video de qué trata? ¿Qué género es? Un trajado. Lo que se está haciendo. Ok. Una mezcla, un híbrido. Sí. Y 12 mandamientos, saliste en una versión. ¿Quién la hizo? Un muchacho de por ahí, de por donde yo vivo. Déjame ver cómo que se llama. ¿Eso por Santa Fe? Sí. Ok. ¿El Pekín fue que hizo un... ha hecho varios 12 mandamientos? Sí, pero yo no salía en ese. Fue uno de otros muchachos. ¿De otro? Ese Jota, e... Al de muchachos mandamientos. Ok, nuevos talentos. Perfecto. No fue lo que hizo el Pekín, porque él ha hecho varios. Interesante. ¿Cómo tú te llevas con los colegas de movimiento? O sea, ¿tiene Sandy Flow diferencia con alguien musicalmente? Se puede decir que no, con nadie. ¿Tú te llevas bien con todo el mundo? Y los que me han hecho cosas no le vuelven en el colegio. Interesante. A ver, ¿qué viene de Sandy Flow en lo que resta el 2021? Que ya el 2021 se acaba. Estamos hablando que quedan prácticamente menos de 60 días para que se acabe este año. Tú tienes ese video que está ahí ya a punto de lanzarse. Yo lo tengo en el celular y de todo, nítido. ¿No viene después otra cosita luego de eso? Sí, tengo un playero que se titula No Me Botes de la Escuela. ¿No Me Botes de la Escuela? Eso viene. Ah, interesante. Qué bueno que tú tienes un repertorio. Tengo muchos discos ahí. ¿Tú te has presentado en tarima? ¿Tú has cantado en sitios públicos que la gente ha tenido que ver? ¿Cómo tú te desenvuelves? Sí. ¿Dónde? Yo he cantado ahí en la feria, cuando viene la feria. ¿En la feria en el Tetelo Vargas? Sí. Ah, pero qué bien. En la capital yo he ido a cantar. Ah, pero te estás moviendo. Eso es interesante. Hay que hacer la diligencia, porque si uno no hace la diligencia, nadie la va a hacer por uno, ¿vale? Si tú me entiendes. Eso es así. Yo de verdad que espero que tú sigas trabajando. Me alegra que ya tú tienes tu propio video que vas a lanzar. No has puesto fecha. Pero todo el que está atento a las plataformas tuyas. ¿En Instagram? Sí, en Instagram. ¿Cómo te localizamos? Oh, me puedes buscar como SandyFlowRD. SandyFlowRD. Y en YouTube como SandyFlowRD. Perfecto. Eso es para que ustedes estén atentos a los trabajos que este exponente de aquí de San Pedro de Macorís está preparando y que va a lanzar para ustedes. Finalmente, a nivel del Movimiento Urbano SPM, ¿cómo tú ves la cosa aquí? Oh. Desde tu punto de vista. Yo veo la vaina viejo, porque los muchachos están trabajando. ¿Quiénes son los muchachos? Oh, ahí está el mismo Endriguay, Jabajito, la Yei, una menor que está durísima. ¿La Yei? Sí. ¿Quién es? Una menor, si usted quiere usted la busca cuando usted termine. La voy a buscar porque yo, hay un proyecto que salió en estos días como de ocho mujeres. Ella está empezando ahora. Ah, ella está empezando, es novesita. Es dura la cara. ¿De dónde ella? Ella es del 3 y medio. Del 3 y medio. Ah, pues hay que darle óptica para ver qué es lo que comienza. La misma Gabi está trabajando. La Gabi Fresh, agresiva. ¿Tú has buscado hacer colaboraciones con las mujeres? Yo ahora mismo les voy a decir la verdad. Yo lo que estoy enfocado es mi proyecto. Yo no estoy bien grabado. ¿No está en featuring con más nadie? En mi proyecto. Bien. Después que yo subo mi proyecto, entonces... Entonces vienen los featuring. Ahora, si un featuring, por ejemplo, ¿cómo va a... A sumar. A sumar a muchos. Sí, no, no, es verdad, es verdad. Está pensando con la cabeza. Bueno, hermano, éxito. Vamos a esperar que tú sigas trabajando como lo estás haciendo. Sé que eres un joseador porque te veo. Te veo siempre cerca de Henry White. Te he visto en el estudio de cama. O sea que tú... Tranquilo, tú no estás. Yo vivo en el estudio que yo vivo. Yo no salgo del estudio. Así debe de ser. Nosotros continuamos con más. Esto es Escalera TV. Ah, ustedes ninguno tienen cotorra, cabeceándolo con like, que tiro, del caco le voy a tumbar la gorra. Hace rato que le digan gorra, no intenten atraca M, pa' que en los pies no le salgan más a morra. Ustedes tienen flow, pero no tienen talento, raperos que enfrento, ovejo mancho que me da centro. Ya estamos claros de ustedes, di que se la dan el tigre y fueron un punto y lo que le vendieron fue cemento. Ninguno la machucan como el loco lo machuca. Arriba del viso eran hembras, mangan ese par de pelucas. Y es notable que en San Pedro a mí me tienen para porque los por la hay que tiro, detonan como bazooka. Tan claro de que soy duro y tienen miedo de entregármela. Igual que si la mango después van a querer dámela. Yo tengo mi talento y eso nadie me lo quita. Si no abren la puerta, por la ventana me voy a volar. Ustedes no son rappers, dejen de estar adivinando bien de rima. Hilo por la hay, coñazo pa' cuándo. Piles de gente me preguntan como que yo soy tan duro. Tú no sabes que mi madre y mi padre me siguen cantando. Sandy Frobo en la casa.